¿Se cumplió la profecía bíblica de hace 2,500 años? Para aquellos que son escépticos acerca de que la profecía bíblica sea realidad en estos últimos tiempos, es posible que desee leer la Biblia y luego consultar estos informes de noticias legítimos. En Isaías capítulo 41, versículo 18, el Señor dice, En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. En enero de 2023, después de dos semanas de fuertes lluvias, en la parte oriental de la región de Qasim, los valles del río Wadi al-Ramah en Arabia Saudita, con una longitud de unos 600 kilómetros, comenzaron a desbordarse de agua. Sahara 24 News informó que la región había estado casi seca durante años y parcialmente bloqueada por la invasión de dunas de arena. BNN, una organización de noticias que opera en 200 mercados, informó que el Wadi se desbordó en 1838, formando un lago de 200 millas cuadradas que duró dos años y atrajo aves acuáticas que no se ven en el valle. Es importante ver cómo surge un milagro en el desierto. Los desiertos de Arabia Saudita están siendo transformados por un fenómeno natural diferente a lo habitual. Cada año en esta región, generalmente seca y árida, se han estado experimentando fuertes tormentas que transforman las dunas y arenas en fuentes de agua. Sin embargo, esta vez en la zona de Wadi al-Ramah, Arabia Saudita, ha surgido algo asombroso. Después de las intensas lluvias, toda la zona se cubrió de exuberante hierba verde y repentinamente aparecieron lagos y ríos. Los lugareños lo consideraron un suceso milagroso. Según los expertos, el agua fluyó por más de 600 kilómetros, convirtiendo toda la zona en una verdadera atracción turística para los saudíes. Los habitantes se animan a pasear por las orillas de las aguas e incluso practicar deportes acuáticos, mientras otros montan a caballo alrededor de los pozos de agua. Sin duda, este acontecimiento es un verdadero milagro. Ahora, ¿crees que este fenómeno es un milagro divino? Dímelo en los comentarios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 dice, Un sitio web, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, llama al río Éufrates una cuna de la civilización y dice que el impacto humano en el medio ambiente podría estar llevándolo a la destrucción y está obligando a las personas a abandonar un lugar al que han llamado hogar durante miles de años. El país de Siria tiene una gran inversión en el Éufrates, ya que el río satisface el 85% de la demanda agrícola de agua de ese país, pero los bajos niveles de agua se han combinado con la mala calidad del agua para generar múltiples crisis, incluida la hambruna y un brote de cólera que ha estado en curso desde septiembre de 2022. Así que todo esto que está ocurriendo con el río Éufrates ya estaba dicho en la Biblia. Pero también podemos comparar con Mateo 24, pues otros fenómenos meteorológicos devastadores ocurrieron en Pakistán en 2022. Y muchos se preguntan si también está relacionado con la profecía bíblica. Más de un millón de hogares fueron destruidos y al menos 1,100 personas perdieron la vida cuando las inundaciones masivas comenzaron a abrumar al país en junio de 2022. Además, el calor récord ha abrumado a los Estados Unidos este verano a medida que se sigue estableciendo temperaturas récord. Continúa la persistente ola de calor que afecta al sur de Estados Unidos, donde está previsto que se registren varios récords de temperatura. En la ciudad de Phonics, estado de Arizona, las temperaturas nocturnas no han bajado de 32 grados Celsius desde principios de julio y los meteorólogos pronostican un vigésimo día consecutivo con temperaturas máximas superiores a 43 grados. Esta semana, más de 44 millones de personas de 28 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses se han visto afectadas por el humo proveniente de incendios forestales. Pero el problema con los incendios forestales es a nivel mundial. Pero además alertan sobre la posible propagación de enfermedades transmitidas por el agua en el norte de India a medida que comienzan a bajar los niveles de las aguas tras las inundaciones. En el norte de India, las autoridades sanitarias advierten sobre el alto riesgo de que ocurran enfermedades transmitidas por el agua a medida que comienzan a bajar los niveles de las aguas tras las inundaciones causadas por unas lluvias monsónicas inusualmente intensas. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea advierte que la intensa ola de calor que afecta al continente europeo no va a terminar pronto. Todo esto podemos verlo en Mateo 24, pero lo más asombroso es que florece desierto en Israel de acuerdo con profecía bíblica de Isaías. El cumplimiento de la profecía de Isaías se hace visible en el desierto de Arabá. Con casi 50 grados en verano, se está convirtiendo en tierras cultivadas llenas de vegetación y vida. Samantha Levi, funcionaria del Consejo Regional de Arabá, CRA, dijo que han logrado hacer del desierto un espacio apto para la agricultura y un centro de estudios para todos aquellos que desean aprender la mayor manera de aprovechar el agua para los cultivos. Según publica la agencia judía de noticias AJN, el desierto de Arabá es una zona árida de Israel en donde caen unos 25 mililitros de agua al año y posee un clima extremo. A pesar de ello, representa el 60% de las exportaciones de vegetales frescos de Israel. Logramos hacer de esto una ventaja. Hacemos agricultura y momentos en los que, en otros lugares, no se puede hacer. Logramos tener creatividad en el manejo del agua. Por cada gota que cae, la utilizamos. Debido a que no estamos conectados al Sistema Nacional de Agua de Israel, explicó Samantha Levi, una joven colombiana que se desempeña como funcionaria del CRA. Hay que resaltar a la comunidad la mentalidad de quienes llegaron aquí hace 50 años a establecerse en el desierto. Vinieron y lo lograron de forma grande. No solo hay agricultura para Israel, sino que le enseñamos al mundo cómo hacerlo, especificó Levi. En Arabá hay entre 7 mil y 8 mil personas del sudeste asiático que son agricultores de una forma no efectiva. Usan sistemas de riego tradicionales y a veces, cuando no hay agua, no tienen con qué comer. Por esos motivos, se dirigen a Arabá para estudiar y trabajar. Y lo que aprenden en las clases se practican en su trabajo. Un agricultor va a tener un gran apoyo acá y es tan sencillo como saber qué cantidad de luz, humedad y tierra necesita una planta para tener una mejor productividad. Arabá enseña al mundo cómo cultivar. También tenemos un avance de biotecnología y tenemos más de 50 científicos en el centro que están investigando sobre las plantas del desierto, que logran crecer en condiciones climáticas extremas. También se estudian las curas para distintas enfermedades, como la diabetes, el cáncer y el Parkinson. Arabá es la prueba de que lo imposible es posible, expresó con entusiasmo Levi. La profecía relacionada con este acontecimiento se encuentra en Isaías capítulo 35, versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Pero también leemos en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Si se cumplió la profecía de Isaías 35, volviéndose el desierto tan hermoso en Israel y tan productivo, y se está viendo lo que dice Mateo capítulo 24, lo que está en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, y todo lo que está en Apocalipsis, también se cumplirá. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Regálenos un like, pulsen a seguir en la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.